¡Pensamos! 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 ¡Au! 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 Anoche pensando en ti Escuché aquellas melodías Que tantos recuerdos me traen Y recordé con tanto amor lo que te decía Que no tengo dinero Y nada que trae Lo único que tengas Amor, nada, nada Sé si tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Y todo lo que haces Y todo lo que haces Y todo lo que haces Déjame que yo no tengo la culpa De verte caer Si yo no tengo la culpa De verte entre dos tierras Estás y no dejas aire Que respirar ¡Venga la bulla! ¡Venga la bulla! ¡Venga la bulla! ¡Venga la bulla! ¡Venga la bulla!